Bueno, muchísima atención amigos de Noticias de Última Hora, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, Trump, ha logrado una victoria legal en su intento de volver a la Casa Blanca en 2024. Nos comprometemos a erradicar a los comunistas, marxistas, fascistas y a los malhechores de izquierda que viven como una plaga dentro de nuestro país y que mienten, hacen las elecciones y harán lo que sea, lo que sea, para destruir a Estados Unidos y destruir el sueño americano. Un tribunal de apelaciones de Michigan ha ordenado al secretario de Estado de ese estado, hablamos de Jocelyn Benson, que incluya el nombre de Trump en la boleta de las primarias republicanas del próximo año. La decisión se produce después de que Benson, una demócrata, anunciara en agosto que excluirá a Trump de la boleta por no cumplir con los requisitos legales para ser candidato. Según Benson, Trump no presentó una declaración jurada de elegibilidad ni una copia de su certificado de nacimiento, como exige la ley estatal en los Estados Unidos. Trump y su equipo de abogados inmediatamente impugnaron la decisión de Benson ante el tribunal, argumentando que se trataba de un acto de venganza política y que violaba sus derechos constitucionales. El tribunal de apelaciones le dio la razón y revocó la decisión de Benson, calificándola que era arbitraria y, de paso, caprichosa, según lo que están reportando los diarios internacionales. El tribunal también señaló que Trump había cumplido con los requisitos legales en las elecciones anteriores y que no había cambiado nada desde entonces. Además, el tribunal afirmó que la exclusión de Trump en la boleta causaría un daño irreparable a sus seguidores y al partido republicano. La decisión del tribunal es un revés para los demócratas, que esperaban debilitar las aspiraciones de Donald Trump de volver a ser presidente. Donald Trump ha sido el líder indiscutible de las encuestas entre los posibles candidatos republicanos para 2024, superando a creces con rivales, por ejemplo, como Ron DeSantis. Trump ha celebrado la decisión del tribunal como una gran victoria y ha reiterado sus acusaciones de fraude en las elecciones del 2020 que le dieron la victoria a Joe Biden. Ha dicho que seguirá luchando por restaurar la integridad de las elecciones y por hacer a América grande de nuevo. La noticia original ustedes la pueden leer en el diario RT en Español. En un análisis político que hemos hecho con algunos expertos, tenemos que escuchen ustedes mismos, amigos de Noticias de Última Hora. Ya ustedes me darán a conocer sus opiniones, por favor. La decisión del tribunal de Michigan tiene un impacto político significativo para Trump y el partido republicano, ya que refuerza la posición del expresidente como el favorito indiscutible para la nominación del partido republicano en el 2024. Al asegurar su presencia en las boletas primarias, Trump se garantiza la posibilidad de competir por los delegados que elegirán al candidato presidencial en la convención nacional del partido. Además, la decisión del tribunal de Michigan enviará mensajes a otros estados que podrían intentar excluir a Trump de la boleta por motivos legales o políticos. Al fallar a favor de Trump, el tribunal de apelaciones establece un precedente que podría dificultar que otros tribunales o autoridades electorales impidan la candidatura de Trump. La decisión del tribunal de Michigan también tiene implicaciones para el futuro del partido republicano, que sigue dividido entre los leales a Trump y los críticos del expresidente. Al mantener a Trump en la boleta, el tribunal de apelaciones le daría más poder de influencia a Trump sobre el partido, lo que podría desalentar a otros posibles candidatos republicanos a desafiarlos o a diferenciarse de él. Por otro lado, la decisión del tribunal de Michigan también podría tener consecuencias negativas para Trump y el partido republicano, ya que podría movilizar a votantes demócratas y moderados que rechazan el expresidente y sus afirmaciones infundadas de fude electoral. Al mantener a Trump en la boleta, el tribunal de apelaciones le da más visibilidad al escrutinio a Trump, lo que podría recordar a los votantes los aspectos más polémicos y decisivos o divisivos de su presidencia. Así, la decisión del tribunal de Michigan es un arma de doble filo para Trump y el partido republicano, que podría beneficiarlos o perjudicarlos en las elecciones del 2024, dependiendo de cómo evoluciona el panorama político y cómo reaccionen los votantes. Es la segunda vez en una semana que un juez intenta, por todos los medios, eliminar a Trump del proceso electoral y truncar una posible llegada del expresidente a la Casa Blanca en el 2024. Nos vamos a ir para Israel. Allí hay revuelo por las nuevas acciones que ha tomado la FDI. Se ha reportado en las últimas horas que hicieron estallar una instalación donde estaba ubicado un almacén de fármacos y equipos médicos en el hospital de Al-Shifa. Y allí han tomado control desde las afueras en este lugar, donde según las autoridades de Gaza hay más de 9.000 pacientes, personal médico y personal desplazado. Desde Tel Aviv han dicho que allí se esconden debajo del complejo hospitalario, centro de comando de amas, y esto es refutado inmediatamente por las autoridades de Gaza. Basándose en información de inteligencia y en la necesidad operativa, las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra Hamas en una zona específica del hospital de Al-Shifa. Las tropas que avanzan por tierra del ejército de Israel realizan interrogatorios a los ciudadanos para dar con el paradero del grupo armado. El titular o el director del enclave urbano dicen que no tienen nada que ocultar y que allí solo hay civiles. Al parecer, una de las rondas hechas por la CFDI en el complejo hospitalario de Al-Shifa denuncian que la CFDI arremitieron con la vida de varios ciudadanos que intentaban salir del hospital que había sido declarado como seguro y aducen que en ningún momento fue lanzado algún artefacto contra las fuerzas de Tel Aviv. Las autoridades de Gaza destacaron esto como un crimen contra la humanidad. Mientras que desde el grupo terrorista han señalado al líder del norte como el directo responsable de estas secciones en Gaza y están pidiendo una intervención internacional de manera inmediata y que por supuesto que las críticas a Israel están aumentando cada día. Y se conoce en la esfera internacional que más políticos están sumando a las denuncias de Benjamín Netanyahu. Por su parte, el comunicado emitido por las fuerzas de Israel dice lo siguiente. Las fuerzas de defensa de Israel han informado este martes por la noche sobre una operación precisa y selectiva contra Hamas en un área específica al hospital de Al-Shifa en Gaza, asediado por las tropas israelíes. De acuerdo con su comunicado, los ataques contra el centro médico se producen basándose en información de inteligencia y necesidad operativa. En las últimas semanas, las FDI han advertido públicamente una y otra vez que el uso continuo militar del hospital Al-Shifa por parte de Hamas pone en peligro el estatus protegido por el derecho internacional y han dado tiempo suficiente para detener este abuso ilegal del hospital, reza el comunicado. Según el informe durante la jornada anterior, los militares israelíes avisaron una vez más a las autoridades pertinentes en Gaza que todas las autoridades o actividades militares dentro del hospital deben cesar en un plazo de 12 horas. Desafortunadamente no fue así. Asimismo, se precisa que las FDI facilitaron evacuaciones a gran escala desde el territorio del centro médico y mantuvieron un diálogo regular con sus responsables. Dice las FDI que hicieron un llamado a todos los terroristas de Hamas presentes en el hospital a que se rindan y anunciaron que Israel está en guerra con Hamas, no con los civiles en Gaza, que según el comunicado son utilizados por el movimiento palestino como un escudo humano. Pero por otro lado, esto contrasta con los desafíos que impone la resistencia palestina a las FDI allí en las calles. Su intuición en el hospital de Al-Shifa significa que se han ahogado en la franja de Gaza y esto le dará a los héroes de las brigadas de Al-Qasam una gran oportunidad de atacarles e infligirles más bajas. Conozcamos qué están diciendo sobre el grupo Hamas en las últimas horas desde los portales en el Medio Oriente. Hispan TV dice que la guerra de Israel contra los palestinos enfocada a Gaza, en donde allí han muerto ya más de 11.320 personas y ha entrado en su día número 39. El conflicto con la resistencia palestina asestó al régimen de un golpe militar a las FDI de inteligencia y de seguridad sin precedentes. El martes, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas informó haber destruido en el último mes 182 tanques Merkava del ejército de Israel durante los enfrentamientos. Israel posee un total de 600 de estos tanques, es decir, ha perdido hasta el momento un 20%. El efecto Khaled Kanubi, representante de Hamas en Irán, ha enfatizado que la guerra callejera favorece la resistencia, pues los equipos electrónicos no le sirven a Israel para enfrentar a los combatientes en los laberintos de rutas palestinas. Según el diario Hispan TV, esta foto se ha hecho viral en los últimos días, en donde se muestran varios tanques excavadoras y otros vehículos blindados, dañados o destruidos por los combatientes palestinos en Gaza. Dice este portal que este es el verdadero escenario de la guerra en Gaza, no lo que dicen los israelitas. Han indicado el experto en las redes sociales mostrando la referida foto de los tanques destruidos de las fuerzas israelíes. Publicando un mapa en el desarrollo de la guerra en Gaza del 14 de noviembre elaborado por BBC, el experto ha resaltado que en 17 días Israel solo ha podido ocupar el 10% de la zona del norte de la franja palestina y sus avances se han limitado a las zonas marginales, sin avanzar hacia el centro y el sur del enclave. El portal BulgariMilitary.com reportó el lunes que según imágenes satelitarias recientes del noreste de Gaza, el ejército israelí ha sufrido grandes pérdidas sustanciales en 5 días, incluidos 88 vehículos blindados. Según el informe, esto representa aproximadamente el 23% de los 383 vehículos que pudieron verse a través de las imágenes del satélite. El portal destaca también los daños adicionales sufridos por los vehículos blindados israelíes en la frontera del Líbano. De hecho, las unidades antitanques del Movimiento Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, utilizan armas sofisticadas para acabar con estos vehículos de las FDI, que son su prioridad. Y ojo a lo que ha dicho el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en las últimas horas respecto a lo que pasa en Gaza. Israel comete actos de terrorismo estatal en el marco del conflicto en la franja de Gaza, afirmó este miércoles el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, citado por el diario Turco Saba. Lo digo claramente aquí. Israel es un estado turista, manifestó el mandatario, al dirigirse a una reunión de legisladores turcos del partido gobernante. Además, instó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a hacer público el arsenal nuclear de Tel Aviv. Tu final está cerca de todos modos, ya sea que tengas armas nucleares o no, destacó Erdogan. El presidente también anunció planes de mantener conversaciones telefónicas con los líderes de los países que se abstuvieron al votar por una resolución de la Asamblea General de la ONU, la cual fue aprobada por 120 votos a favor y llama a una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenible en la franja de Gaza que llevaría a un cese de hostilidad. Mientras proporcionamos todo tipo de apoyo humanitario visible o invisible a Palestina sobre la base bilateral, seguimos aislando a Israel en el ámbito internacional, aseveró Erdogan. Agregó que Ankara tomará medidas para que los líderes políticos y militares de Israel responsables de estos asesinatos de la población en la franja de Gaza comparezcan ante los tribunales internacionales, según lo reporta el diario RT. El Departamento de la Defensa de los Estados Unidos publicó este martes dos videos que muestran ataques de los militares estadounidenses que realizaron contrainstalaciones en el este de Siria utilizadas por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados de este país. Las ofensivas se produjeron el domingo. Ese día, el secretario de Defensa, Lute Austin, declaró en respuesta a los continuos ataques contra el personal estadounidense en Irak y Siria que fueron atacados un centro de entrenamiento y un piso franco cerca de las ciudades de Abu Kamal y Mayadín. El presidente no tiene mayor prioridad que la seguridad del personal estadounidense y ha dirigido la acción de hoy para dejar en claro que Estados Unidos se defenderá a sí mismo, a su personal y a sus intereses, remarcó Austin. El ministro de la Defensa de Indonesia censuró los ataques continuos de Israel contra Gaza y declara que apoyar a los palestinos es una obligación moral de su país. En una reunión de ministros de defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN en Yakarta, Prabowo Subianto ha condenado este miércoles los ataques arbitrarios y continuos del régimen de Israel contra los gazatíes. El gobierno ruso ha dicho en las últimas horas que ha llovido fuego a las tropas ucranianas al tratar de tomar camino a la orilla izquierda del río Nipier que tiene control del ejército del Kremlin. Por otro lado, la SAFU habían dicho que estaban intentando hacer retroceder a las tropas rusas por la parte derecha del río en el sur de Gersón y han pedido el silencio operativo a lo largo de la línea sobre lo que han descrito como la línea rojas a lo largo del frente apunta Natalia Jumenyuk que funge como portavoz del Comando Militar del Sur dice que a lo largo de la línea se han producido un receso de su lado produciéndose de 2 a 5 millas de retiro y que el silencio informativo está permitiendo informar de éxitos de la SAFU en esta zona. Gracias.